¡Traposo! Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón salió a cantar, vino el gato y lo hizo callar. Le gato al ratón, el ratón a la araña, a la rausca, a la mosca. La mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato salió a cantar vino el perro y lo hizo callar. Turné al rey del gato al ratón, el ratón a la dormana, a la rausca, a la mosca. La rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el palo y lo hizo callar El palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el palo salió a cantar, vino el fuego y lo hizo callar El fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el fuego salió a cantar, vino el agua y lo hizo callar El agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar, vino el hombre y la hizo callar El hombre al agua, al agua, al fuego, al fuego, al palo, al palo, al perro, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegra, al hombre, al hombre, al agua, al agua, al fuego, al fuego, al palo, al palo, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar, ni el mismo diablo la pudo callar ¡Suscríbete al canal!